Hablar un poquito sobre el flamenco. Las bailarinas de Cádiz, o Cádiz antiguamente, eran muy famosas en las fiestas de los patricios romanos. El aragonés, el epigramista aragonés marcial, hablaba mucho de ellas y las nombraba, que eran unas bailarinas que las pedían mucho y además eran muy famosas porque se hacían acompañar por crótanos, o sea, las castañuelas. Se dice que son precursoras del flamenco. Teletusa fue la más famosa, bailando danzas voluptuosas, sensuales y atrevidas. El flamenco sale fuera de las casas, porque antes nada más se hacía en las casas, porque era de gente marginada, los andaluzes marginados, o los gitanos perseguidos, los moros, los judíos, todos ellos. Entonces, se hacía solo en las casas. Y sale hasta finales, mediados, finales del siglo XVIII, ya sale a la luz. También no era muy bien visto por algunos intelectuales. En cambio, otros sí. Por ejemplo, don Manuel de Falla, él hizo un concurso de flamenco en el año 1922 en Granada, donde también estuvo Lorca y muchos otros intelectuales. Entonces, cuando se hace este concurso, entonces el flamenco toma más auge y así ya va saliendo de las casas y va a los tablados, a los teatros y hasta ahora que es conocidísimo y pues gusta mucho y además es una danza muy preciosa. Se canta, en el flamenco se cantan penas, alegrías, soledades, injusticias, odios, rencores, pérdidas, añoranzas. Vamos a pedirle a Miguel que nos haga favor de cantarnos unas bulerías. ¡Gracias! 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 Era una tarde de abril, cuando ya llevaba la alba, rodeando los jardines de flores que dijo guarda. Yo vi sacarte un pañuelo, yo vi como lo bordaba. Que me lavó el pañuelo fue una gitanita mala, mala, mala molería. Me lavó el agua fría, me lo tendió en el romero. Y le canté por bulería, mientras se secó el pañuelo. Los gitanos llegan a España en el siglo XV. Vienen desde el Hindostán, unos vienen por Europa y otros por Egipto. La semilla del flamenco ha estado siempre en España. Los gitanos que vienen por Europa o por Egipto llegan a cada país, toman el folclor de ese país y lo hacen a su estilo. Lorca dice que si los gitanos hubieran sido los creadores del flamenco, entonces los gitanos húngaros, los gitanos rusos, los gitanos alemanes bailarían flamenco. Todos los gitanos no bailan flamenco. Los únicos gitanos que bailan flamenco son los que llegaron a España. Entonces se dice que la maestra es España y los demás son sus discípulos. También en el flamenco tiene mucho que ver el toreo. El toreo y baile, en cuanto a belleza, tienen la misma belleza plástica y rítmica. Por ejemplo, es muy famosa la jota que se toca en Navarra y en Aragón se tocaba antes tradicionalmente en el último toro y la gente la bailaba. Después ahora ya se toca en el quinto toro. Entonces hay muchos pasos del toreo que tienen que ver mucho con el flamenco. Por ejemplo, el molinete tiene mucho que ver, es una vuelta quebrada. El careo es una chicuelina. También tiene el desplante que tiene el flamenco. También el toreo tiene el flamenco. Entonces hay mucha similitud. Hay muchos bailes. Por ejemplo, Vicente Escudero hacía muchas poses de los toros. O el estampío, un gran maestro que hizo escuela. Él puso un baile por alegrías que se llamaba el picador. Antonia Mercé hizo una música que se llamaba la corrida a base de los paseos y pases de toros. También argentinita hizo la farruca torera. Entonces la farruca tiene muchas cosas de toreo, de las banderillas y todo esto. Yo pienso que el baile flamenco es uno de los más completos. Por ejemplo, las danzas europeas lo importante son los pies y los brazos. Bueno, se ponen aquí arriba o se ponen la cintura o se toman de la falda. Las danzas orientales lo importante es el braseo y es más importante el braseo que los pies. Luego hay las danzas africanas que tienen todos los movimientos de los músculos. Entonces el flamenco tiene todo esto, aparte de que es muy profundo, aparte de que se improvisa dentro de un esquema. Tú no puedes llegar y que Gades, Antonio Gades, el gran bailarín, decía que no es cierto que tú llegues a un teatro y improvises. Improvisas dentro de una coreografía o de un canto. Entonces tiene un braseo muy precioso, una sensualidad. Este es muy femenino para las mujeres. Antiguamente las mujeres no zapateaban casi, nada más paseaban y los hombres eran los que zapateaban. Y en los cuadros flamencos se ponían los guitarristas y el cantador en medio y dos bailadores a las orillas. Y ellos eran los que hacían los zapateados. Después ya los dos hicieron zapateado y braseo, tanto el hombre como la mujer. Ahora, yo pienso que la mujer no debe de abusar tanto del zapateado y competir con el hombre, porque no tiene que olvidarse que tiene que ser sensual, femenina y no olvidar el braseo. La del flamenco, por lo general, aunque hay muchas bailarinas que lo hacen, y yo lo respeto, cada quien tiene una idea y hay que respetar las ideas de los demás, pero no lleva castañuelas. Digo, lleva castañuelas las danzas andaluzas, como son las sevillanas o los verdiales y todo eso. Pero el flamenco lo importante es el braseo, bueno, los zapateados y todo eso, la falda.